Para justificar este acto de intolerancia, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud, sentenció que hay que acostumbrarse. En el recinto parlamentario solamente pueden estar como símbolos la bandera y el escudo, más nada. Porque imagínense usted, si cada tendencia política va a traer el retrato de su líder favorito, de su presidente, etc., imagínense usted en lo que se convertiría el parlamento. Le quiero decir algo, ni siquiera José Tadeo Monaga, que fusiló al Congreso en 1848, se atrevió a poner un retrato suyo en el parlamento. Entonces tienen que acostumbrarse aquí que las cosas cambiaron.